Cuando menos te lo esperes, dejarás de contar los días. Desearás que el tiempo vuelva a detenerse. Esta vez bajo el sol, con caricias de viento y de mar. Acortarás distancias para sentirte más cerca del cielo. Y será esta isla la que deje su huella en ti. Ese día volverás a unir su música, a respirar su aroma, a sentir su latido. Porque es así como suceden las cosas buenas, cuando menos te lo esperas. Abierto por vacaciones. Abierto por vacaciones.